La reunión fructífera de trabajo, cada uno quiere exponer cuál es la situación que tiene en cada uno de sus municipios. Importante que la parte política, quien atiende a los vecinos en su despacho, que son los intendentes, puedan hacernos llegar algunas inquietudes o necesidades que tienen. La coordinación en función de lo que nos pide el gobernador con todos los ministerios. Arrancamos por seguridad, que es una de las problemáticas donde la ciudadanía está demandando que pongamos mayor atención. Pero lo vamos a hacer con todos los intendentes y todos los ministerios. Nosotros vamos a apoyar a cada uno de los intendentes en lo que ellos vayan resolviendo. Hemos relevado todos los aspectos que hacen a cada uno de los municipios en la materia. Venimos observando que el gobierno provincial nos está colaborando, en el caso nuestro particular de Tafi Viejo. Estamos pidiendo también que el poder judicial tenga en la ciudad de Tafi Viejo una fiscalía penal territorial. Es un conjunto de cosas que nosotros tenemos que hacer entre todo el gobierno, el gobierno municipal, el gobierno de la provincia, en las distintas áreas que tiene, la justicia. Aquí estamos todos involucrados en esta situación. Creo que cada uno tenemos que poner un granito de arena para que esto mejore. Hemos quedado en que cada municipio se va a reunir con el jefe de policía o el secretario de seguridad a fin de ir siendo ejecutivo en los pedidos que ellos han realizado. Algunos tendrán solución inmediata, otros tendrán que llevar un tiempo si está ligado a lo presupuestario. ¡Gracias! ¡Gracias!